Música 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 Habgullo bursi, habgullo chawalti Hamar saiba l'o, khus a nahiha tebti Hamar saiba l'o, khus a nahiha tebti Habgurse tala, berkhan kam jifal fara Habgurse tala, habgurse tala Habgurах t fiquei na laali theater Habgurse tala, habgurse tala Views t Jewa graham Habgur ö. milds ve tala Ho shops ala. Asaturper is a novitaren El fin te arruf en el barco Había que me gustaba en el barco Y me gustaba en el barco Y me gustaba en el barco Había que me gustaba en el barco El menos de la vida y el menos nos pertenece El menos de la vida y el menos nos pertenece Los pertenece El menos fiel, que nos mejoramos El menos no de los vidas Lelemos a través de la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!